¡Losa! ¡Polemos siempre ganado a Riedama! Noches más, con y casquena, a la entrada de Roqueta al Cheval. ¡Losa! 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 Tiene un cuarto borrado de billetes, a la silla le doy por el ojete, la verdad es que no se la va. ¡Ale, auja, la rujanina! Noches más, con y casquena, a la entrada de Roqueta al Cheval. ¡Losa! 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 Noches más, con y casquena, a la entrada de Roqueta al Cheval. ¡Nieven yo!